Hoy más temprano estábamos hablando también del Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y de la interpelación que resolvieron los senadores del Frente Amplio de llevar adelante las próximas semanas. Vamos a hablar de este tema con el Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Buenos días, gracias por acompañarnos. Miranda. Un gusto estar aquí, desayunando con ustedes. Bien, igual Nico te corrió un poco el plato de los sándwiches. No, no, hace bien, hace muy bien. Para protección de las harinas, ¿no? Se viene verano, claro, despacio. Hay que cuidarse. Ahora el caroteno, aquí a diciembre el caroteno. Javier, dijiste que es hora de que el Ministro rinda cuentas al Parlamento. No hace un año que asumió Larrañaga. ¿Qué tiene que rendir cuentas? No, claramente hay que dar información de cuál es la política que se está llevando adelante. Hay manifestaciones de esta política que nos preocupan, y en consecuencia nos pareció oportuno convocarlo al Parlamento. No debería llamar mucho la atención, ¿no? En noviembre de 2005, el Frente Amplio había ganado las elecciones en noviembre de 2004. A noviembre de 2005, ya habían, llevó cuatro interpelaciones. No, 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 en aquel momento José Díaz, cuatro interpelaciones, noviembre de 2005. O sea, no sé por qué llama tanto la atención, ¿no? El ministro del Interior siempre es de los más interpelados. Es que es el ministro del Gobierno, además. Es el que por defecto conforma al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros o con el ministro del Ramo. El ministro por defecto es siempre el ministro del Interior. Entonces, sin duda, eso es un cargo importantísimo, fundamental. Es el que conforma el Poder Ejecutivo. ¿Es una interpelación para saber más o para criticar? No, seguramente para también tener una mirada crítica sobre la política. Por supuesto, para saber más, pero para tener una mirada crítica. Hay cosas que francamente no estamos de acuerdo en cómo se han procesado. En las semanas se pueden haber sumado la institución de Ero de Ruiz. Hablamos de lo que sucedió en la Plaza Serena y no es el primer caso de denuncia o abuso policial. Pero en realidad la mayoría de las declaraciones desde el fronte amplio es que va más desde el origen, es que no está clara la política. Claramente. Y lo refleja el presupuesto. Fíjense en el presupuesto nacional, en la posición de motivos del proyecto de ley de presupuesto, donde no se trazan objetivos para el Ministerio del Interior, no hay objetivos. No están trazadas cuáles son las metas que se van a cumplir. Francamente, tenemos una mirada crítica con la actual conducción del Ministerio del Interior. Pero bueno, el mecanismo razonal... ¿Qué tipo de metas debería? Bueno, no sé, por ejemplo... El gobierno pasado se había establecido metas en números que después no se cumplieron, ¿no? Está bien, pero por lo menos se establece metas para establecer el rumbo. Bueno, pero después se cumplen... Uno establece el rumbo hacia donde va. Luego la realidad indica qué tanto puede avanzar hacia ese camino. Pero no parece razonable... Pero para entender de qué estamos hablando, ¿qué tipo de metas se deberían establecer? ¿Un número de disminución de los delitos? Por ejemplo, disminución, número de funcionarios... ¿Pero tiene sentido plantear, proponer una disminución de los delitos? Ah, yo creo que sí. ¿No es obvio que se pretende disminuir el delito? No, no, bueno, pero uno se pone metas de cómo... Perdón, uno dice, yo quiero llegar a esta meta y para llegar a esta meta voy a seguir este procedimiento, este procedimiento, este procedimiento. No la meta, sino el camino, digamos. Disminuir, no, la meta y en consecuencia el camino, que eso es lo que uno hace habitualmente. Pero el gobierno... Yo quiero salvar la materia, yo quiero salvar la materia. Les digo, bueno, ¿cómo hago? Me pongo a estudiar desde ya y me planifico cómo voy a ir estudiando, qué capítulos de qué libro voy a estudiar en qué momento. O sea, este es el procedimiento. Vuelvo. Las metas tienen que ver entonces con cuál es el rumbo que se va a seguir en la materia. No sólo de números, sino de tipos de delitos. Tiene que ver con conformación en los cuerpos policiales. Por ejemplo, lo del pago. Se decidió sacar al pago de la calle y llevarlo a las comisarías. Bueno, está dentro de una estrategia general. Se decidió, y esto es clave, de alguna manera bajarle el peso a lo que tenía el espacio de negociación por los conflictos en la calle, que estaba a cargo de la Guardia Republicana, un jefe en Guardia Republicana. Eso se le bajó el perfil, se cambió la dirección, etcétera. Bueno, ¿dentro de qué política está planteado eso? Parece que son preguntas totalmente razonables que justifican en un marco de preocupación por una política general, por ejemplo, por lo que fue asocio esto de la convivencia con lo que fue la destitución de Roderruiz, del jefe de policía de Montevideo, casi que instantáneamente, ¿no? Un arrebato. Pero ¿no tiene sentido si el ministro pierde la confianza en el jerarca que lo destituya? Claro, bueno, sí, pero el problema está bien, pero el pérdida de confianza porque se reunió públicamente con una persona... Con quien iba a ser el ministro del interior en caso de que su gobierno no... Correcto. Públicamente, no secretamente, no públicamente, es decir, la jefatura de la policía a las 11 de la mañana para enterarse de denuncias por delitos. Sí, el propio Leal había entendido que... De alguna manera había dejado entrever que no entendía conveniente que fuera allí porque le propuso reunirse en otro lado y fue Roderruiz quien le dijo reunámonos en la jefatura, ¿no? Está bien, pero eso motiva... Quiere decir que el propio Leal veía que quizás eso podía generar una molestia. Y a usted le parece que la reacción natural es destituye a la persona que se reunió con otra, el jefe de policía, que además no es un jefe de policía, novato, ¿no? Lo destituye a hipso facto, así, inmediatamente del hecho por sentarse con otro ciudadano, está bien, que podría ser, habría sido probablemente ministro del interior. Sí, perdió la confianza. Hay que ver, y de hecho en unos minutos va a estar corto y la reñaga acá, qué tanta confianza le tenía antes. Bueno, claro, pero... En realidad no lo puso él, no es un hombre de confianza en la reñaga, lo puso el propio presidente Luis Lacalle Pou. Bueno. Y quizás él dice que no, pero se hablaba allá de roces con... Bueno, pero... Santiago González, quizás... Quizás no es la primera, quizás es la gota que desbordó el vaso, pero si el ministro siente que no tiene confianza en ese rol tan importante que tenía Herodes Ruiz... Está bien, esas son las explicaciones que hay que dar en parlamento. Justamente para eso, venga al parlamento, señor ministro, vamos a conversar, de no sé, todo dato, usted ya no tenía confianza en el jefe de policía. ¿A usted le impusieron el jefe de policía de Montevideo? Conversemos luego. El presidente Lacalle acaba de decir, toda mi confianza al ministro del interior y además es una interpelación al gobierno. Bueno, explica entonces este hecho de la confianza del ministro en el jefe de policía, pero que no era la confianza del gobierno del presidente de la república, o que se lo impusieron. Estos son los datos que hay que dar. Respecto a la interpelación, a lo que pasó luego de las reacciones de la oposición, luego del incidente en la plaza Liber Seregni, se habla de, por parte del oficialismo, de una manija hacia la policía, de generar como ese, de alentar, digamos, como esa sensación de que la policía está queriendo reprimir, vulnerar derechos, además. ¿Qué opina, qué tiene para decir de esas acusaciones? Que hablan de una manija por parte del Frente Amplio para caldear el ambiente. No, que son falsas primero, pero inmediatamente decir, por favor, no a la manija en la violencia en la sociedad. En ningún caso. En ningún caso. Ni cuando hay una concentración en la plaza, ni cuando hay una concentración en el obelisco, cuando salen a tocar el tamboril. De ninguna manera. O sea, yo creo que es central que todas, todos defendamos la paz en la sociedad. Entonces, sea cual sea la actuación, hay que ir a disminuir la violencia en la sociedad. Pero categóricamente. De todos lados. Y para eso, que me parece que es imposible no compartirlo. Sí, sí, claro. ¿El Frente Amplio no debería haber esperado un poco más a tener más elementos para saber qué fue lo que pasó en la plaza Liber Seregni? Y esperamos, ¿eh? Esperamos, efectivamente. Ya se sabe qué fue lo que pasó. La declaración del Frente Amplio... Sí, se demoró unos días. La declaración del Frente Amplio fue del martes, con absoluta cautela, además, justamente mirando cómo venía. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve mostrando las imágenes de la plaza. La Intendencia de Montevideo tiene imágenes, pero hay una sola cámara que tiene acceso a la Intendencia y no pudimos apreciarlo, pero veamos las imágenes. Pero eso mismo no se han visto las imágenes y ya hay una, se están expidiendo, hablando de represión, ¿no? Vamos despacio. Primero, vamos a ver las imágenes, vamos a ver qué resuelve la fiscalía. Pero para eso hay que tener celeridad en el procedimiento del lado del Estado, quien tiene la investigación a cargo. Ahora, en cualquier caso, ¿qué pasó el domingo de noche en la plaza Seregni? Pero además pasó en Juan Lacaz, en la plaza de Juan Lacaz y en la plaza de Juan Lacaz el mismo día, o en el parque Rodó, lo que era la vieja casa de Andalucía, el actual casino, hubo operativos policiales. ¿Tieron resultados operativos policiales? ¿Cuál era la intención? Dispersar lo que podía ser una aglomeración. Primer problema. ¿Qué es una aglomeración? ¿Cuándo estamos en presencia de un bosque? ¿Un árbol no es un bosque? ¿Dos árboles no es un bosque? ¿Cien árboles? Bueno, ¿cuál es una aglomeración? ¿Diez personas, veinte personas, cien personas? Definámoslo. ¿Quién lo define? ¿El policía que va a ser el operativo? Parece que hay malas directivas a la policía. O sea, el funcionario policial para actuar necesita tener directivas claras. Una de las directivas claras es, bueno, mire, hay una aglomeración que pone en peligro la situación sanitaria, que es el centro del problema. Este es el centro del problema. ¿Cómo hacemos para prevenir el desarrollo del virus? Pero justamente, Miranda, ¿está de acuerdo con que la policía disuelva las aglomeraciones en lugares? Sí, pero con señales claras. Con señales claras. Señales claras. ¿Qué quiere decir? Definamos qué quiere decir aglomeración. Segundo, no le pida al policía del patrullero que defina cuándo hay una aglomeración que pone en peligro la salud o no. ¿Y cómo saben que no hay un criterio? Es que no lo hay. ¿Pero cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Claro, ¿cómo sabe que el policía que fue al parque no tenía un criterio? Es que no lo tenía porque lo dijeron propiamente. Sí, bueno, a Rady, por ejemplo, le preguntó en esta entrevista y dijo que, claro, depende del espacio público, la distancia, que a veces pueden ser 30 personas, pueden ser 100. Pero entonces que lo defina. Es difícil para la policía, no. Y es más difícil para el vecino que denuncia. Para el funcionario policial. Porque muchos vecinos denuncian y en realidad queda criterio del vecino, queda criterio del policía que va. Ah, porque que el vecino denuncie parece razonable, ¿no? Mire, estoy preocupado de mucha gente. Sí, claro, porque está preocupado. Segundo, acto seguido. Y él le explica al vecino si eso no es eso. Viene el patrullero y dice, sí, efectivamente hay mucha gente. Tercero, doy cuenta. No se guarda la distancia, no tiene tapabocas, me parece un signo claro. Exacto, pero no parece que lo pueda... No está bien que usted le diga que decida el patrullero que fue ocasionalmente y que además lo mande al intercambio a él solo con, no sé, 200 personas, podría haber. Pidamos el asesoramiento técnico, hay peligro para la salud, listo. Ahora, la orden es, tenemos que solucionar este problema, llevemos, demos cuenta a Fiscalía, demos cuenta al sistema de justicia e inmediatamente generemos los mecanismos para la disuasión de dispersarlo. No vengo con mono por arriba del cantero. ¿Cómo dicen se leyeron... Claro, lo que dicen es que la gente se pone violenta contra los efectivos y contra los patrulleros. Bueno, pero eso es un... Si tengo ese dato, con más razón tengo que tener equipos de negociación, que eso es lo que me mantelaron, ¿no? Justamente para eso era. O sea, ahí... ¿Se entiende? Tiene que haber un protocolo de actuación, que me parece que es lo que hay. Pero para proteger no solo a la gente, también al funcionario policial en el cumplimiento de su deber, que no debe tener ninguna gana de sacar el palo y andar con el escudo. ¿Está proponiendo que la Fiscalía intervenga cada vez que se va a... ¿Se le dé cuenta? ¿Cómo no? Pero si usted va a afectar derechos fundamentales, ¿cómo no va a dar cuenta de la justicia? No, estoy preguntando... ¿Cuál es la propuesta? No, 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 por eso entiendo la pregunta. No, 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 en términos de polémica. Me parece totalmente razonable dar cuenta de la justicia inmediatamente. Si usted va a tener una actuación que puede afectar derechos fundamentales, y tiene que dar cuenta de la justicia, obviamente tiene que dar cuenta de la justicia. O sea, que hay en hechos como lo que sucedió en la Plaza Sereñi, que también sucedió en Castillos, ahora en Rocha. Sucedió en Castillos, el fin de semana. No sucedió en Punta del Este, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? El problema de la selectividad. Mire, el mismo día del acontecimiento en la Plaza Sereñi había una manifestación totalmente legítima y que comparto absolutamente de la comunidad armenia por la situación de peligro de genocidio que se está viviendo en este momento el pueblo de Naurno-Karabaj, de mayoría armenia. Absolutamente legítima. El mismo día, ¿hay aglomeraciones en la Plaza Sereñi y no hay aglomeraciones en la manifestación armenia? Mire que yo reivindico absolutamente la manifestación de los armenios. Estoy totalmente de acuerdo. Falta en los criterios comunes. El problema es si la selectividad... Aquí sí voy y disuado por los mecanismos apropiados o por mecanismos inapropiados, ¿sí? Y aquí no actúo. ¿Qué puede haber detrás de esa selectividad? ¿Perdón? ¿Qué puede haber detrás de esa selectividad? No, no sé qué puede haber. A ver, yo creo que hay un montón de prejuicios en la sociedad, los existen, todos los tenemos, es cierto, yo creo que hay muchos prejuicios en esto. Y por supuesto, también hay actores sociales que broman, ¿no? Sí, ese mismo fin de semana se viralizaron otras en una calle principal en Carrasco con muchísima gente aglomerada y dicen que no hubo operativo. Pueden pasar varias cosas. No lo vieron, no lo denunciaron, fueron, leyeron y dijeron hasta acá llegamos y no se disuaden, no puedo hacer más nada y me voy, en el otro no. Ahora, lo que están diciendo es que en esos casos tienen que ir, advertir, retirarse y dar cuenta a Fiscalía. Dar cuenta a Fiscalía y actuar en función de lo que digan los técnicos que dicen sí, efectivamente aquí está en peligro la seguridad sanitaria. O sea, efectivamente estamos poniendo cuestión que insisto que es un tema absolutamente fundamental, ¿no? Más allá incluso de estos fenómenos, o sea, tenemos que cuidarnos mucho más. Lo que acaba de pasar en Melo nos preocupa muchísimo, en Cerro Largo nos preocupa muchísimo. Estos son los costos de la libertad responsable, que está muy bien, pero hay que hacerle efectivamente responsable, tiene que haber responsabilidad de la población y tiene que haber directivas claras de las autoridades públicas. La interpelación se va a dar en el marco de que el Ministerio del Interior acaba de divulgar cifras que son positivas en cuanto a la baja de casi todos los delitos, ¿no? Sí, en realidad es al revés, ¿no? Los datos de la baja de delitos se dan ocasión de la interpelación. Bueno. Claro, porque lo que tenemos, decía Rosenkopf... Lo cual no quita que los delitos han bajado, digamos. Sí, sí, decía Rosenkopf, estamos gobernados por una agencia de publicidad, francamente, ¿no? Cada hecho político viene inmediatamente de una contestación que pone en escena otras situaciones. Sí, comunica a los observatorios que bajaron, salvo la Vigiatto habría bajado. Es natural, ¿no? Que baje el hurto, baje la rapiña, si hay menos gente en la calle, si hay menos gente dando vueltas... Pero ya no hay menos gente en la calle. Ah, sí, discúlpeme. Pregúntele a los comerciantes, pregúntele a los hoteleros, pregúntele a todo el sector de turismo si hay menos gente en la calle o no. ¿Tienes que hay menos gente en la calle? Mucha menos gente en la calle. Hay una presión social producto de la situación económica que también es más acuciante, ¿no? Y eso también podría generar episodios de violencia. Está bien, pero es más difícil. Estoy más en mi casa, tienen menos oportunidad de entrar a mi casa. Todos estos factores, en el mundo han disminuido los delitos, en el mundo entero han disminuido los delitos. Yo no estoy diciendo que la política, que los delitos no hayan bajado, no tengo ningún problema en decir, sí, efectivamente, por los números que da el observatorio, en que confío, porque... Es el mismo director. Sí, sí, tiene la trayectoria. Lo conozco perfectamente a Javier Donángelo desde hace muchísimos años, desde cuando empezaba el observatorio que estaba a cargo paternal en aquel momento. O sea, no tengo ningún problema. Ahora, pongamos los factores que juegan. ¿Es toda la pandemia? No, yo no estoy diciendo eso, pero ¿es todo el reflejo de una política exitosa de represión del delito? Bueno, veámoslo. Ahora, si ocho meses es poco para interpelar, también parece ser poco para evaluar. Y sobre todo, cuando la respuesta es siempre, ah, sí, pero, en la época de Bonomi pasaba tal cosa. En la época... Tenemos un ministro en campaña, en campaña política. ¿No se han dado cuenta que se terminó la campaña política? Tenemos un gobierno que se ha convertido en la oposición de la oposición. Mire, el ministro del Interior, no hay una vez que usted no le pregunte y él diga, sí, sí, pero, cuando estaba el Frente Amplio, esto estaba mucho peor. Sí, sí, pero, con el Frente Amplio la situación... A ver, dedíquese a gobernar, ocúpese menos, déjenos hacer la oposición a nosotros. Nuestro rol es de oposición. Responsable, seria, propositiva, crítica. Por supuesto, la oposición es crítica. Por definición. Ahora, usted no juegue de oposición a mí. Déjese de preocuparse tanto por el Frente Amplio. En todo caso, déjelo al Partido Nacional. No confunda al partido con el gobierno. Y en todo caso, dedíquese a gobernar. Deme respuestas. No palo. Esa frase nos metería en la autocrítica al Frente Amplio, eso de no confundir... Pero, por supuesto. No confundir al gobierno con... Pero, estoy totalmente de acuerdo, Álvaro, absolutamente. Yo creo que uno de los problemas que tuvimos y que suelen tener los gobiernos y los partidos es la confusión gobierno-partido y la no separación suficiente de gobierno-partido. No tengo duda. Sobre todo porque los gobiernos pasan. Pregúntale a Trump. Los gobiernos pasan. Y el partido mantiene una estructura política de largo aliento. ¿Y cómo va ese proceso? Bien. Va conversado. ¿Qué quiere decir? Bien conversado. Y tiene mucha discusión, sin duda. Tiene muchísima discusión. Lo que es muy bueno, es muy fermental, ¿no? O sea, hay discusiones a nivel de los comités de base, a nivel de nuestras organizaciones de base en todo el país. Eso es una buena cosa, realmente. Veamos en diciembre. Nosotros tenemos previsto un plenario 19 y 20 de diciembre que va a intentar sintetizar todas estas corrientes. Es una buena cosa. Somos el único partido que lo hace. No recuerdo al Partido Colorado habiendo perdido el gobierno en 2004 que en 2005 se embarcaran en un proceso de autocrítica. No recuerdo ninguna. Más bien lo contrario. No recuerdo al Partido Nacional haciendo autocrítica. Esta es una seña típica del progresismo de la izquierda que es la reflexión crítica, la autorreflexión. El, bueno, paremos, miremos. Claro, damos información. Además colaboramos con el periodismo nacional porque le damos titulares. Le damos temas para discutir. Le mezclo dos temas que tienen que ver con el Frente Amplio. La autocrítica y las elecciones de presidencia del Frente Amplio que va a tener en unos meses. 23 de mayo. Exacto. ¿Qué autocrítica hace Javier Miranda de lo que fue su gestión como presidente del Frente Amplio? Ah, muchísima. Estoy en pleno proceso. Déjenme que el 23 de mayo, el 24 se lo cuento circunstanciadamente. No, no, no quiero revivir la pregunta porque sin duda uno tiene que ser crítico. Uno asume un rasgo de conducción, asume un papel de conducción, se postula y es electo y lo gana. Y bueno, se traza algunas metas, algunas se lograron y otras no. Yo creo que hay algunas que no logré que sin duda me duelen mucho. que me da pena no haber logrado para la primera por supuesto haber ganado el gobierno que para eso somos partidos. Pero ahí no era el único que jugaba, ¿no? Es que nunca es uno solo el que juega pero uno tiene que asumir las responsabilidades que le tocan. O sea, es parte del juego. El presidente de un partido que no gana las elecciones tiene que ser crítico en su propia gestión diciendo, bueno, no di lo suficiente, no logré persuadir porque muchas veces es eso, no logré convencer para que fuéramos gobierno nuevamente. Usted llega a la presidencia luego de una elección interna junto a otros candidatos. Ahora parecería que se está hablando de que sea un proceso distinto en el cual se encuentre una figura de consenso. Se habla incluso del nombre de Marcos Carámbula. ¿Usted cómo ve? Obviamente, si me quiere hablar del nombre de Carámbula, perfecto, pero a su vez la decisión previa, la decisión de no hagamos una elección interna nuevamente, vayamos a un nombre de consenso. No. No, yo creo que el proceso eleccionario debería haber. Más allá de si hay pluralidad de candidatos o candidatos únicos. No, bueno, sí. Me parece que debería haber justamente otra vez. Hay que renovar la orgánica y la decisión interna. Pero además porque el Frente otra vez vuelve a ser la fuerza más democrática en este país, la que hace elecciones a padrón abierto y eso me parece que es bueno como señal de identidad. Luego, si hay un candidato de consenso, si hay una pluralidad de candidatos o candidatas, hoy no tengo una resolución. Pero no es una decisión menor, ¿no? No, no. Para el Frente Amplio en el lugar en el que está ahora. No, no creo que sea menor. Pero no es menor en ningún sentido porque la candidatura única puede llevar justamente a la unidad de consenso pero también disminuir el caudal electoral. ¿Sí? La pluralidad de candidatos me puede generar una competencia que no sea buena en este momento, que me tience mucho la cuerda o que me tience la cuerda en un momento que preferiría no hacerlo y sin embargo me aumenta el volumen electoral. No quiero eludir lo de carámbula. Yo por Marcos y es Marcos para mí, tengo el mayor de los afectos. Lo que no me gusta es que se tiren los nombres porque además siempre tengo ese lorcito de que cuando tiro el nombre y me lo publica lo estoy quemando y eso es una lástima. Y encima lo tiró Mujica. Y Marcos... Yo no dije eso. Yo no dije eso. Mujica lo he hecho muchas veces. No, no dije eso. Y Marcos es un tipo excepcional. Marcos Carámbula es un hombre de una trayectoria enorme que además para mí es aquel que yo me encontraba en la casa de Perico Pérez Aguirre en La Huella hace muchos años a hablar de derechos humanos. Es una persona entrañable. Yo siempre acompañaría a Marcos. Siempre lo acompañaría. Eso no quiere decir que estoy candidateado a Marcos porque lo estaría quemando yo y además me metería en un lío. ¿Cuáles son tus planes a partir del 24 de mayo? No sé qué quiero hacer cuando sea grande todavía. No, bueno, no sé. Francamente no lo sé. O sea, culmina un periodo, es una etapa cumplida, tanto política como personal. Yo creo que ahí hay que bajar pelota, mirar cancha. Obviamente uno no deja de seguir comprometido socialmente, políticamente o en otros ámbitos. ¿Y orgánicamente? Porque vos no venías de la orgánica del frente, vos venías de los movimientos sociales. Sí, claro, yo venía familiares. Ahora vas a seguir... No sé, pero francamente no lo sé. Quiero ver. Digo, tengo también vida universitaria, académica, que me gusta mucho, que me entusiasma muchísimo. En fin, vamos a ver. Miranda, ahora viene la rañaga. ¿Qué pregunta le haría? Déjenos una pregunta para hacer. ¿Cómo andás? Primero. Me hizo el deber, es a ver, Connie. Yo tengo muy buen vínculo además con la rañaga. Realmente lo he llamado sin números veces en estos ocho meses y me ha atendido siempre y con la mayor cordialidad. O sea, cuidado que acá las diferencias políticas no tienen que ver con diferencias personales, ni siquiera con intencionalidades. Yo no estoy juzgando la intencionalidad y la buena fe del ministro. Lo que digo es, esta política es una política que no nos está satisfaciendo. Por eso queremos que venga el Parlamento y dé explicaciones. Ok. ¿Y la pregunta? La vaca. ¿Te acordás del delictivo? No, no, me agarraron en el falso, no sabría qué preguntarle hoy. Pero vamos a guardar las preguntas para la interpelación. Bien, Javier Miranda, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos vamos a una tanda. Gracias.